Ya nos vamos a las tiendas Bueno Rockstars, ya estamos listos Ya vamos a las tiendas y vamos a ver Que oferta genial Encontramos Espero y encontrar una cámara ¿Quién está ahí con Lizzie? Como les decía, espero y encontrar Solo una cámara, si bien perdona Porque tengo ahorrando O sea, nos tenemos ahorrando todo el año De hecho ahí viene a vos con nuestras ahorras ¿Y qué traemos aquí? Aquí trae Santa Claus Unas moneditas Oye guapo, ¿no quieres que saque las monedas Que son de colección? Tenemos muchas monedas así Como de Canadá Tenemos muchas monedas Todo esto lo hemos juntado De monedas que nos encontramos en la calle En el carro De cambiecitos hay que Del cambio de las tortillas Que nos clavamos Pues sí, les veníamos contando Que vamos a ir a las tiendas No es Black Friday Es mañana, pero empiezan las ofertas desde ahora Lo más suave que venden Son las pantallas Así gigantes Como de 50 pulgadas A 200 dólares Más o menos Y yo ando buscando una cámara Vos ando buscando una computadora ¿Usted qué anda buscando? Nosotros andamos buscando un mueble para la tele Para subirla Y un eco Y ropa Y ropa Y juguetes Y tú, ¿qué le dice? ¿Qué andas buscando? ¿Juguetes? ¿Qué andas buscando? ¡Golata! Yo creo que si nos encontramos algo Que nos llame la atención Barato El año pasado Encontramos un dron En el Walmart Su precio aproximado Era como de 80 dólares Y lo encontramos en 30 ¿Verdad? Era el último que había Y este A esta mañana Hasta hicimos un video Cuando lo estábamos probando Estaba suave Nada más que en ese tiempo Que lo probamos Había mucho viento Y se salía volando Pero estaba bien padre Ah, pues aquí se quedó un dron Para Miguel Nunca porque Lo está muy chido Como yo, como nunca tuve Un carrito a control remoto Cuando era niño Nada más que tener un dron Vamos a buscar Un carrito De pilas Para Caleci Para cumplir años O un juguete Así que Algo chido Algo chido Para Caleci Es su regalo de cumpleaños Hoy también Vamos a buscar una máquina Para cambiar las monedas Si ven unas nos dicen No, no le rebajaron ¿Cuál es esta? No 1300 Es esta, mire No, no le rebajaron Me dejó Recordando Tendrón No, te sirve No rebajaron mi cámara ¿Cuál es? No la rebajaron Y pues no Así que no la va a comprar Está bien cara 1300 ¿Dónde lo agarraron? Por eso Traigo bomba Ah, entonces se arruinó Si, ahorita se agarraron Un control Ah, ahí ¿Dónde está el control? Ahí es lo verde Para allá Pero venga Agarraron Todo esto No 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 Yo traigo mi pantalla Vamos a pelear ¿Vamos a ir a las railles? ¿Vamos a las railles? ¿Vamos a las railles? Hay dos Xbox, está en la esquina en la entrada. Ya encontramos el Xbox de Ángel. Bueno, no podemos pasar. Hay unos obstáculos. Este no, ahí lo dejo. Bueno, ahí se debe quedar. Muy triste porque mi cámara no la rebajaron. No me quieren ni dar la mano. No me la erro. No me en 통 chova pantalo ahora. No. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieren ver si se grabó? Bueno chicos, ahora vamos a Target ¿Target? A Target, porque le vamos a agarrar su regalito a Khaleesi porque va a cumplir años ¿Y no crees que a Khaleesi le gustaría una máquina para funcionar? ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad que lo quieres tú! ¡Ya sé! ¡Oh mía! ¡Sí! 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 ¡No se conocen! ¡No por persona! ¿Viste que llevaba un muñeco de peluche con forma de niña? ¡Sí! ¡Bien fresquito! ¡Eso está muy barato! ¡Y como que no le pusieron casi relleno! ¡Ya estamos entrando! ¡Hoy a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Alguien agarra lo que quería? ¡¿Dónde está mi jovencito?! ¡Oye, esta bien! ¡Cabrón! Deja la encendida y perdí a otra media hora, unos 460 para que se cogeran la ventana, ¡Y después de los braves! Hoy les contamos que os preparo la comida de este día. Todo la verdad del servicio. Ahorita les vamos a mostrar que riquiquiquiqui se ve. Si tuvieran las pantallas a dólar como quisiera me hubieran echado un clavado. Esto es para agarrarse de greñas para que agarren algo. ¡Aquí viene lo bueno! ¡Cámaras! ¡Yay! ¡Ah, pero no sé lo que quiero yo! ¡Pero está mi drone! ¡Ni esta completa! ¡Uy! ¿Saben que estas son muy buenas? Es que tienes que ver que en Black Friday no siempre te van a rebajar mucho. ¡Pero te van a rebajar! ¡Ya lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Pero esta caja está como que envadrea! ¿No quieres el de Mimi? ¡No! ¡Porque esta tiene luces! ¡Aunque también le gusta Mimi! ¡Pues es que a ella le gusta Mimi! ¡Mira! ¡Mi madre te va a decir Mimi! ¡Mmm! ¡Pero acuérdate que tiene una blusa de Mimi que le gusta mucho! ¡Bueno pues Mimi! ¡Pues es guapo! ¡No puede! ¡Vámonos! ¿Este es el de las luces? ¡Bueno! ¡Ok! ¡Está bien! ¡A ella le gusta Mimi! ¡A ella nos podemos ir a formar! ¡Andamos buscando la fila! ¡Parece que llega hasta aquí! ¡Wow! ¡Está bien larga! Y tenemos que andar así. Como por media hora o más. ¡No vemos! ¡Ay! ¿Cómo estoy tan tonto que no me traje un carro? ¡Hombre droga! ¡Anden! ¡Aquí se están cargando la fila! ¡Esto es muy lindo! ¡Bebida oficial de Familia Rockstar! ¡Llévele! ¡Llévele! Bueno Rockstars ya... Ya traemos lo del cumpleaños de Khaleesi, su regalo. Y lo que se va a poner para su fiesta. Así que ahora vamos a ir a otra tienda que se llama Kulls. A buscar... ¡No quema! ¡A ver qué allá va! ¿Se puede salir guapilada adentro? ¿Por qué no quepo ahí en ese minipasillito? ¡Vean! O sea, ¿cómo? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que no quepo! ¡Vean! Ok. Ok chicos, bueno, queríamos contarles algo que veníamos platicando Porque no queremos que vayan a pensar que a uno le gusta malgastar el dinero en cualquier cosa No, ah bueno, a veces sí No es nuestro caso en este momento Lo que pasa Cuéntenles, ¿qué es lo que pasa? ¡Una madre! Bueno, yo les cuento Bueno, yo les cuento así rápido La verdad, aquí donde vivimos nosotros La mayoría del tiempo es puro trabajar, 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 trabajar Todo el año trabajar, días festivos trabajar ¡Carlo Win! ¡Trabajar! Tu día de cumpleaños Sí, entonces este es un día muy especial para la mayoría Aparte de ser el día de gracias Es un día en el que te... Es un día en el que te puedes dar el lujo de gastar tus ahorros O sea... Es un día en el que puedes malgastar tus ahorros ¡Ya no vio que Lizzie! Perfect for a princess Perfect for a princess Yeah Ok, thank you ¿Quieres ver más juguetes? Hay muchos juguetes Adelante, princesa Ah, todos te las vayos A ver, es un niño Ay Cali así ¿Quieres ver más juguetes? ¿Quieres ver más juguetes? ¿Quieres ver más juguetes? No Ángel tenía una como esta Sí, me acuerdo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a agarrar, Cali? ¿Qué vas a agarrar, Cali? A ver, Cali yo ¿Si? ¿Quién es, Cali yo? ¿Quién es? Answer Turn up, Cali yo ¿Quién? holiday ¿Te gusta mucho, Pikachu? Answer Turn up, Cali yo bı ¿Este es el ideal para Kalesi? Sí integration Tenga mi princesa que le voy a ayudar a mamá limpiar el baño Sí André 오늘 para exaggerated que vayas a limpiar el baño corazón bien limpio ¿Y ese cuánto? Qué bonito, vea este la sol ¿Qué es este? Es una cosa tan pequeña como para calerse ¿Lo llevas? Miren me voy a llevar este dron que no está muy grande que digamos pero está chido ¿no? porque lo vamos a poder utilizar adentro de la casa y ahí en el terreno donde estamos viviendo y se conecta mi celular y voy a estar viendo ahí Ahora sí vamos a ver, nos vamos a apagar Vean nada más cómo están las filas Acá atrás está el final, bueno, no hay final No hay final Bueno, sí Será el 95% y mejor todavía hasta allá se regresa y vemos por allá No hay final No hay final No hay final No hay final No hay final